A quien diga que el problema con el FMI puede ser resuelto en 5 minutos, le digo que negociar no es obedecer. Quiero ser muy claro, estoy seguro de que con ajuste no se logra ni siquiera ordenar las cuentas públicas. El superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, nunca del ajuste. Tengo la firmeza necesaria para defender los intereses de nuestra patria. Como nación que somos, propongo transitar un camino responsable y constructivo para resolver los problemas y desafíos que enfrentamos. Quiero anunciar que en la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro Gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro Ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente. Esta es una decisión política que cuenta con el pleno aval del frente de todos. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que la gestión gubernamental atienda las prioridades y resuelva los problemas reales de la vida cotidiana. Porque la recuperación tiene que llegar a cada argentino y a cada argentina.